Hola pedacitos de kimchi, yo soy Diana y yo soy Gisela y nosotros somos Double Trouble en Corea y el día de hoy pues ya saben que nos cambiamos de casa y les dijimos que les íbamos a enseñar un poquito que bueno, aunque nuestra casa está un poco vacía, igual queremos enseñársela para que vean qué es lo que ocupamos y cómo lo hemos acomodado Así es, así que este va a ser un pequeño tour, bienvenidos a nuestro hogar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya estamos en nuestro nuevo hogar y estoy muy contenta porque después de dos meses por fin puedo desempacar mi ropa y colgarla en un closet de persona normal otra vez ¡Yay! Ahí están nuestras cajas coreanas que ustedes vieron que mandamos y pues nada, ahorita toca guardarlo todo y pues ya a ver qué tal ¡Tarán! Ahí está ya toda la ropa pues básicamente de invierno y luego acá tenemos lo normal, casi se ve todo negro porque soy dark ya saben pero otra vez miren, encontré mi chamarra de flores primaveral así que pronto me verán usarla y bueno, todo lo clarito está abajo, la verdad Cuéntales, ¿cómo hicimos una chamarra como esta que tiene? Hoy hicimos una chamarra como esta, obvio no tan padre pero ahí medio padre así que qué bien que México siga las modas padres Bueno, voy a seguir Ana les enseñó su clóset y ahora me toca a mí Esta es nuestra cocina, como pueden ver es una cocina muy chiquita solo tenemos un refri porque no tenemos uno para el kimchi Ahí todavía tenemos vacío porque pues no tenemos tantas cosas tenemos nuestro ramen como debe de ser un poco de arroz, azúcar, café, lo de siempre y pues nuestro refri en realidad hay muchas cosas fruta, verdura, agua, queso que nos trajeron y nuestro congelador helado fritas, jamón, fruta congelada y ya estos son nuestros imanes del amor y luego vamos solo sillones y tele tenemos chau, 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 chau fritas, jamón, chau, 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 chau Gracias por ver el video. Esta puerta negra es mi cuarto y aquí está nuestra sala y este es nuestro baño. Y estos son los huacares que compramos para poner nuestros zapatos porque ya saben que en casa usamos pantuflas. Y pues nada, esta es nuestra vista. Nuestra vista es de otros departamentos. Y junto al comedor está pues la cocina que ya les enseñé. Este es el cuarto de Gisela Onir. Aquí abrimos. Entramos. Y tarán. Pues no hay mucho, bueno, está lo necesario. Una cama, una computadora, un closet. Miren, ya acomodé las plantitas que acabamos de comprar. Compramos cactus. Cactus. Porque son mexicanas. Exacto. Pero miren, la hora está montada. Y acá tenemos lo que viene siendo todo mi medicinerío. Aquí está nuestra revista y el libro de mi mamá. Que ya les habíamos enseñado en Corea cuando pusimos nuestro altar del día de muertos. Y pues ya, sí. Se ven bonitas las plantas, ¿no? La verdad. Se dan como un toque plantesco. O algo así. Y pues ya, básicamente este es nuestro hogar. Así que esperamos que les haya gustado. Ah. Bueno, les voy a enseñar qué hay en mi closet. Porque no lo voy a decir que a la gente le gusta chismos. Allá arriba casi está vacío. Aquí son algunos libros y libretas y cosas que me traje de Corea. Aquí están, pues, las cosas de arreglo personal. Y ya. Uy, los cajones privados. Y esas cosas. La brillama de vaca. La ropa. Y pues ya. Así las cosas. Y miren, estas son mis... Mi duey y mi cobija que tenía yo en Corea. Por si muchos la reconocen. Era por hacerme sentir más como en casa. Bueno, pedacitos de kimchi. Eso ha sido todo por el día de hoy. Esperemos que les haya gustado el tour por nuestra pequeña casa nueva. Y pues ya saben que si no se han suscrito, se pueden suscribir. Le pueden dar like al video. Y pueden dejarnos su comentario aquí. A lo mejor ahorita ustedes tienen alguna idea de un do it yourself. Algo así que podamos hacer para decorar o algo así. Nos lo pueden dejar en los comentarios. Y pues eso es todo por el día de hoy. Y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!